Biden ordena evaluar la creación de una moneda digital estadounidense. Biden firmará un decreto para que su gobierno investigue con urgencia la posibilidad de desarrollar una divisa digital de banco central, conocida como CBDC, por su acrónimo en inglés, que son diferentes a las criptomonedas al estar amparadas por esas entidades financieras de un país. La orden de Biden pide evaluar los posibles beneficios y riesgos de ese posible dólar digital y la infraestructura tecnológica que sería necesaria para emitirlo, explicó un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica. El objetivo es preservar la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero global y hacer frente a las preocupaciones de Washington sobre la volatilidad de criptomonedas como el Bitcoin, continuó. El citado financiero estadounidense minimizó la posibilidad de que las criptomonedas puedan usarse de forma viable para evadir las sanciones que Estados Unidos y sus aliados en Europa han impuesto a Rusia por su invasión de Ucrania, pero aseguró que estará atento a esa posibilidad.